Hola a todos, hoy hemos cambiado un poco el formato para que veas un poco más de nuestra oficina y os vamos a hablar sobre Google que fue hackeado, ¿por quién? por uno de sus propios empleados pero bueno, quedar tranquilo, lo que hackearon fueron las puertas automáticas de los edificios de Google y lo hicieron, ¿por qué? porque el cifrado que se estaba usando no estaba bien implementado y eso es un muy buen recordatorio de que no es simplemente usar alguna medida de seguridad, algún cifrado es cómo se implementa en los detalles, dónde se va a ver si hay o no seguridad la otra cosa es que hay cinco países, incluyendo Estados Unidos, que han pedido a los grandes de la tecnología como Apple, Facebook, Google, etc. que les den una puerta trasera en sus sistemas ¿qué es una puerta trasera? os permite, o permite a quien la tiene, desaltarse todas las medidas de seguridad y poder tener acceso a la información, entonces es muy peligroso por un lado, claro, queremos que los malos, pues le buscamos y entonces tener la información sobre un dispositivo de un malo es una cosa que nos sirve el problema es que cuando se abre una puerta trasera, cualquier uno la podría encontrar inclusive los malos y la podrán usar para hacer daño entonces es un tema muy delicado la otra cosa, pues, a ver, hay una de cuatro personas en el mundo según un estudio de Casperty Labs ¿a quién preferían estar desnudo en la calle de que estar un día sin su smartphone? entonces, es tan curioso, ¿y vosotros qué? ¿qué les parece? no dudar en dejar un comentario, ¿vale? yo les puedo decir que aunque adoro mi smartphone y estoy todo el día colgado con él pues si realmente tenía que elegir, yo no me quedo desnudo en la calle, no, no, no entonces, pues mira, también os quiero presentar nuestro BD eso es Hush App, nuestra app permite a la gente proteger sus archivos tanto como cuando les guarda en su móvil, en su ordenador y también cuando les quiere compartir con alguien entonces, bueno, estoy muy orgulloso del equipo de lo que han hecho con nuestro producto muy bonito y bueno, también hacemos más cosas nosotros en ciberseguridad última cosa, hoy también en nuestro diario del emprendedor que es nuestra otra lista pues hemos hecho también algo un poco diferente hemos salido a la calle y nos podrán ver aquí en las bonitas calles de Barcelona y hoy os hablamos de financiación pública bueno, os digo con eso puedes ver este vídeo sobre financiación pública aquí y puedes suscribir aquí venga, que tenga un buen día